4 de cada 10 regresan a la casa de sus padres Ciudad de México, el Universal. 4 de cada 10 jóvenes millenials, nacidos entre 1980 y 2000, regresaron a casa de sus padres después de haberse independizado, debido a que se quedaron sin trabajo o no les alcanzó para el pago de la renta, principalmente, detalló una encuesta del portal inmobiliario Viva Anuncios. 5 de cada 10. 21% se sintieron solos y extrañaban a la familia, mientras que a 10% no les gustó la experiencia de vivir con un romie. 5 de cada 10. A partir de los 30 años tuvo 10% de afirmaciones, entre los 18 y 24 años fue la opción de 10% de los cuestionados, mientras que a los 18 años solo fue la respuesta de 4%. Una de las cuestiones más complicadas para afrontar la independencia de los millenials son los bajos ingresos. Datos del INEGI muestran que 4 de cada 10.000 millones perciben un sueldo mayor a 12.000 pesos mensuales, 24% llega a obtener 7.200 dólares, 30% percibe hasta 4.802 dólares, y 1% no supera los 2.400 dólares. Por ello, 70% de los encuestados no tienen planeado comprar una vivienda este año, mientras que el 30% sí lo tiene considerado. La mitad de los que respondieron que no tienen la intención de hacerse de su casa es porque no tienen los recursos económicos, 2 de cada 10 dijeron que no porque ya tienen su propia vivienda, 1 de cada 10 dijo que prefiere invertir en un negocio. El otro 9% de los entrevistados prefirieron esperar a la compra de sus hogares porque consideran que puede haber una desestabilización económica debido al cambio de gobierno, mientras que 5% prefiere la opción de rentar. En el mundo estamos al nivel histórico más bajo de propiedad de vivienda, punto punto punto. En 2008 tuvimos una recesión económica global, por lo que la compra de una vivienda hoy se hace a los 35 años, los millenials sufrieron esa recesión y tuvieron una cuesta enorme para conseguir el enganche para una propiedad, eso hace que la tendencia de compra contra renta sea baja, detalló Mariano Balcarce, director de desarrollo de negocios de Viva Anuncios. ¡Gracias!